¿Podría especificar mañana cómo van a actuar desde su bloque con la presentación de Joe Plender? Nuestros diputados van a asistir, por supuesto. Yo no estaré presente porque tenía ya comprometida mi visita al cierre de la campaña de Chaco. Tenemos que tener otro gobernador, intendente y todo. Así que yo no estaré presente, pero supongo que han sido ahí. Y Cardelli no van a estar. ¿Querés agregar algo? No, yo quiero agregar que en ese sentido queremos aclarar que reconociendo el papel del Parlamento en el control del manejo de fondos del Poder Ejecutivo, nuestra condición para la presencia con la entrevista a Joe Plender es que se convoque a otras personas de alguna manera vinculadas con el problema, a López, a De Vido, incluso a Ebe de Bonafini o a alguno de sus representantes para que dé su propia versión de manera tal de no caer en la trampa, de quedar en una versión de alguien que es un personaje relativamente oscuro. Así que en este sentido nosotros planteamos muy claramente que nuestra presencia está condicionada a esta disposición parlamentaria de escuchar todas las voces, no quedarse en una sola voz. Esto hay que aclararlo, me parece, muy taxativamente. ¿A condición de que se haya un compromiso de convocar a otros sectores? Si no, si vamos a escuchar solamente a Joe Plender, no nos parece que sea pertinente. ¿Para eso si hay algún tipo de gestión o contacto con los presidenciales? Estamos hablando.